Reducción de la vulnerabilidad climática y el riesgo de inundación en áreas urbanas y semi-urbanas en ciudades costeras en América Latina. Los aluviones ocurren cuando tenemos lluvias intensas en lugares específicos de una localidad, tal como ocurrió el año 91, donde tuvimos un evento lamentable que costó muchas vidas en la ciudad de Antofagasta. A raíz de ese evento, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, comenzó el desarrollo y estudio de 15 cuencas que circundan la ciudad. Hoy tenemos 9 obras de control ejecutadas y esperamos durante el 2021 llegar a la número 10, lo que nos va a permitir contener más de 705.000 metros cúbicos de material y un resguardo a más de 145.000 personas en la ciudad de Antofagasta. Durante el 2022 vamos a seguir avanzando con Quebrado Bonilla, que es parte del trabajo que estamos desarrollando con PNUD y que esperamos avanzar de manera exitosa para poder concluir esta tremenda tarea que es el resguardo de las vidas humanas. Este proyecto nos permitirá desarrollar capacidades locales que mejoren nuestra infraestructura en el futuro, incorporando el factor del cambio climático. Incluye la actualización del Plan Maestro de Aguas Lluvias de la ciudad de Antofagasta y la actualización del diseño de las obras de control aluvional de la Quebrada Bonilla. Estas acciones nos permitirán generar un aprendizaje y el aumento de capacidades de adaptación frente al factor del cambio climático. Una persona que testimonia la experiencia de haber pasado el aluvión y también tomar conciencia de qué significa la obra, los beneficios que tiene en sí. No estamos ajenos a un evento como pasó en 1991, el gran aluvión que azotó Antofagasta. Es por eso que hay que cuidar la obra, porque esto es un gran beneficio para la ciudad. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en conjunto con instituciones públicas de Chile, como el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Obras Hidráulicas, están desarrollando el proyecto Reducción de la Vulnerabilidad Climática y Riesgo Aluvional en Zonas Costeras, incorporando la variable climática en los diseños de infraestructura, para así generar ciudades más resilientes al cambio climático. Apoyamos la adaptación y reducción del riesgo climático.